Ya nos escuchaban, ahora nos ven, Sergio Di, Paulina García, Robles, gracias por acompañarnos en esta edición de SportsCenter, por supuesto. Gracias por acompañarnos y bienvenidos, porque hubo conferencias. Por su parte, la periodista Beatriz Pereira, de Proceso, ha estudiado estos fenómenos que se dan en el fútbol y la violencia durante mucho tiempo, y esto fue lo que platicó con nuestro compañero Hernaldo Moritz. Muchas gracias por habernos acompañado en SportsCenter. Nosotros, Pau, seguiremos aquí todavía unos minutos más, aquí mismo, a continuación, porque sí, estamos por cumplir ya 24 horas exactamente de que iniciara esa violencia en la corregidora, y tendremos más detalles, evidentemente. Así es, para que nos acompañen con todos los detalles y lo que suceda respecto a esto. Le damos la bienvenida a todos los que se unen por ESPN Deporte. Somos Sergio Di, Paulina García, Robles, a todos los que ya nos acompañaban. Qué bueno que siguen con nosotros, mucho de qué platicar después de lo sucedido el día de ayer en la corregidora. Por supuesto, los tendremos al margen de todos los detalles. Correcto. Por ahora, la información oficial es cero detenidos después de lo que sucedió esta tarde noche del sábado. Y Miquel Arriola estuvo... Y así entonces, Milwaukee se quedó con la victoria. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Hemos sido Paulina García Robles y Sergio Di Pau. Nosotros hasta aquí hemos llegado con SportsCenter, pero hay más NBA. Así es, Raptors frente a Cubs para que se queden con nosotros en el líder mundial. Mucha actividad en la duela y, por supuesto, en las próximas ediciones de SportsCenter, que también seguirán comentando todo lo que suceda respecto a lo del día de ayer. Correcto. Así entonces, que sea un buen domingo para todos y que disfruten de la NBA a través de ESPN. Muchas gracias y por la noche, más SportsCenter, pero ya no con nosotros. Porque igual lo disfruto. Gracias.